Yo te dije a ti que no tengo esta gema Yo soy bélico pero no habladora Yo teniendo la gema de poder Y yo sabiendo que tú teniendo la gema de lepacia Dámelo ahora misma Esto siendo un abuso ya Me deba la tanda de golpa Y envenenando a uno Ay mi madre no por favor la calembo Tengo pasión a de mí Es más jorge a la chino Que ya yo tengo más mujeres Porque soy trola Callándote la boca Mila goloso Si no me dando la gema de lepacia Voy a explotar la cabeza de cocó Ay mi madre goloso Va a dejar que me de tu tunando Dale todo lo que quiera por favor Me está destrozando mi calito tan bonito Tú me tienes que motivar para ayudarte esta gema Está bien El finala justifica lo media Esta noche en la cabaña de los doce Ahora nada más faltando a cuatro Pronta lograré mi sueña Mi gran sueña Mi gran sueña En este planeta se va a robar día duro Resuelve tú Vengo ahora Va a seguirla si no Yo siempre tengo que hacer el trabajo de los dos Déjenmelo a mí Que yo resuelvo Por eso es que te dejó princesa Por impotente Tú me ves ahora Te voy a dar durísimo Por no valorizar A este gran locutor A nosotros Crud ¿Qué tú dijiste? Viejito yo no te entiendo Tú hablas más enredado que el viejo liopo Es que se supone que yo debo hablar como la mata esa De los guardianes Te estaba diciendo que esa piedra es fea Me da ganas de comérmela Tú sí eres bruto Tú no ves que ese coco No existe algo más feo que ese tigre Vaya ahí Que yo no me dejando comer de hombra Calembo destruyendo a la nabo Estás recupilando a la gemo de poderos Y no sabiendo qué quiere hacer con ello De momento quiere quitarme mi bellezo Tú estás loco, coco No, él seguro quiere algo más importante Seguro que anda buscando la gempa Para poder comérsela O comérselo que él quiera Vamos hermano, vamos hermano Y tenemos que ir Donde hacen todas las almas más poderosas del universo El capotillo En realidad yo no sé por qué me dicen viuda negra Si yo solo he matado 15 pozos Lo que yo sé es que si ellos hubieran estado buenos como yo Tú no lo matas Upracha, ¿dónde está el abusador? Necesito que él me haga otro traje que él Otro se me, se me, se me perdió Él salió de que venía en par de días De que porque Calembo está robándose la gema Algo así Yo te dije que aunque seamos los únicos del universo Yo no te lo voy a dar Ese es Van Damme Y que a dos son muy animales Y cobarde Se fueron de la tierra Carmelo Vamos a rescatar a Ñango Que lo tienen atrapado Y vemos si encontramos Picapollo O Jimmy de Traterretre Wow, pero yo no sabía que los sancochos de perro sabían tan bueno Upracha, ¿y quién te dijo que era un perro solamente? También le echan los humanos Que se roban los platillos voladores Allá en la tierra Ay, ay, ay Pero ya yo le di la gema de poder ¿Por qué tú me sigues poniendo Las locuciones de cachapa Para ponerme así, eh? Oh, es que yo nunca había sido malo Y de verdad que bueno, hace maldad Alto ahí Tus días de hacer el mal se acabaron Guasón Upracha, ¿pero tú crees que tú eres Batman? Ese no es el guasón Se supone que ese es uno de los hijos esos de Thanos Yo no me sé los nombres, no Suelta a mi amigo Carmelo, toma dos mil pesos A ellos dos los más tortano Ok Ya tengo el poder Tú va a ver ahora Toma, coña Tú no vas Tú no vas Oye, ¿y qué diablo es que tú vas a hacerlo con el guanteleta? Yo voy a cero mi sueño realidad Y no voy a poner un picapollo, ¿o no? No siendo poniendo picapolla Ah, por seguro es que tú queriendo a mi chino, eh Tampoca Tú no te imaginando, hola Ahora voy a cumplir mis sueños Bueno, como quiera la golosa moría Arpa Calembo Porque él va a ganar Pero claro, Llobito El tipo tiene toda la gema La consiguió toa Eso es como votar por el partido que no te gusta Porque tú sabes que va a ganar Ok, ya entendí Bueno, yo espero que me pague Más no me importa lo que hagas con el mundo Mientras me des mi dinero, pues Así me gusta Pensamiento de cuero Ay, Dios mío Ya yo no aguanto andar más golpes A lo que tú queriendo, Calemba No, Coco No podemos dejar que Calembo se salga con la suya ¿Verdad? ¿Y qué es lo que tú quieres hacer? Yo que lindo cumplí mi sueño de toda la vida Ay, mi madre Él quiere ser yo seguro Ustedes nunca imaginándose lo que yo quiera Nunca tu avero Anda la diabla Nosotros somos Dula Dula Ganama siempre Mira Él no sabe ni hacer asilo Mira Y nosotros aguantando tantos golpes Y este ni pa' eso sirve Ay, 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 ay No pudiendo ser Ay, ay ¿Qué le pasa, patrón? No me diga que otra vez le bajan el sueldo en el pica-pollo No, muchacho Que él no sabe tronar los dedos Pa' pedir el deseo Con el guantelete Qué bruto Ah, mi patrón, mire Usted agarra el guantelete así Coge este dedo Y lo pone así Y suena lo dedo así Deseando lo que usted quiere Deseando lo que usted quiere Tíralo pa'lante Tíralo pa'lante Compártelo, pártelo, pártelo, pártelo Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante Tíralo pa'lante